Más allá de las posibilidades de un título, un grado de conciencia distinto, y en esto quiero ser claro, distinto al que le pude andar en las casas de estudio. ¿Por qué digo esto? Cuento una anécdota muy breve. Estábamos nosotros en el aula magna de la UTN, y en determinado momento un ingeniero, que trabajaba en forestales, nos dice, bueno, no, pero un gramo de pentaclorofenato de sodio no es nada. Y éramos varios los militantes, y también revolucionas. Digo, ¿qué le bajamos a nuestro chico y para qué los preparamos? Para que trabajen nuestros multinacionales. Esa capacidad también ha sido orientada a Tabarra. Si un gramo de pentaclorofenato no hace nada, mata a una persona. Es lo único que puede llegar a ser. Ni contar de las hormigas o de los insectos de cada tronco tratado. Digo, esta es la cuestión. Por ahí las casas de estudio están preparando a los ciudadanos para defender o para atacar.